Pero bueno, hoy es un día muy especial y es que estamos aquí todos reunidos por un tema que, vamos, como podéis ver no tiene poca gravedad. Y claro, es que muchos lo pensamos, otros lo sabemos y aquí hay una cosa mal hecha y tenemos que poner... Bueno, y es que claro... ¡Va a ver traducción! ¡No, no, no! ¡Va a ver traducción! ¡Está todo preparado! ¡Está todo preparado! ¡No tiene la traductora! ¡No ha salido barata! ¡No garantizamos tampoco que la traducción sea... Bueno, sí, la garantizamos. Bueno, y es que a lo que veníamos aquí, que estéis casados a los ojos de la justicia, cosa que tampoco se entiende muy bien porque dicen que la justicia es ciega, Suponemos que estéis casados a los ojos de Dios también, no sabemos a los ojos de que Dios estéis casados, pero bueno, somos gente moderna, gente respetuosa y no me importa a los ojos de que Dios estéis casados. Y bueno... Bueno, ¿todavía es un día muy especial y eso es porque estamos todos juntos en una manera que no pierde seriedad, como puedes ver. Y es que aquí, muchos de nosotros lo piensan y otros lo piensan. Hay algo malo y nosotros necesitamos arreglarlo. Es que ustedes se casados en los ojos de la justicia, que es en sí mismo confundante, porque es dicho que la justicia es blind. Pero ustedes también se casados en los ojos de Dios. Y no sabemos cuál es el Dios. Y no sabemos cuál es el Dios. Pero somos personas muy modernas y muy seriosas. Y estamos incluso listos de aceptar cualquier tipo de Dios que quieras creer en. Y si lo haces o no, no importa. Bueno, cogimos alguna traductora, ¿eh? Como viene la generación. A lo que íbamos. Lo que no podemos tolerar y tampoco permitir es que, ante los ojos de los kingdom's, todavía no tengáis el visto bueno de tíos y de primos. A ver, que eso es lo importante al final. La familia. Y aquí estamos. Pues los dos decidiendo. Los dos, perdón. Los tres, por favor. Cómo poner fin a esto y darnos la condición de la familia. Y alguien pues tenía que hacerlo. Así que hemos decidido ser nosotros. La familia. Y aquí estamos. La familia. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos. All three of us, figuring out how we can put an end to this and give you the family's blessing. Someone had to do it. Y es que un Kingdows, eh, nazi. Como es en tu caso, Petreneladio. Que no solo ha nacido Kingdows, sino que también llevas el nombre del patriarca de la familia. En la segunda generación. Eh, vamos, que a ver quién tiene cojones o varios de los primos a ponerle a un hijo ese nombre. Es más, eh, fijaros que hasta la primera generación hay alguno que ha apuntado su verdadero nombre. Y bajo su nombre y modelado. Y bueno, no vamos a estar aquí echando reproches unos a los otros porque no es el momento. Es que estás acondido. Se esconde. No doy la cara. ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Ahí. ¡Ahí! ¡Sí! 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 ! ¡Sí! 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 ! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, bueno, llegados a este punto, debemos ungir los santos sacramentos de la familia. Ahora que hemos llegado a este punto, debemos anotoar los santos sacramentos de la familia. El primero, como diría Lalo, niños, ¿os queréis mucho? Pero, ¿os queréis? Pero, ¿de verdad os queréis mucho? No sé si os queréis, no lo estáis demostrando. ¿Os queréis mucho? Porque cuando los curas no se querían. El primero, como diría Lalo, ¿los hijos, lo améis más? No sé si os doy tanto, ¿lo améis más? Porque quiero decir, lo quiero decir, ¿lo améis más? Sí, 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 sí. Tienes que responder. Sí. ¿Aceptaréis que pasen los años que pasen los tíos y tías os sigan llamando niño o niña? ¿Aceptaréis que pasen los años que pasen los tíos y tías os sigan llamando niño o niña? ¿Permitiréis que año tras año las tías os digan niño o niña, ¿estás más gordo? ¿O por el contrario, uy, pasa algo, tienes que hacer un problema, ¿por qué estás tan de cara? ¿Puedes permitir que, año después de año, tu madre te preguntes ¿Chiércoles, te haces mejor? O, al contrario, ¿Es algo malo? Te ves tan lenta. Sí, claro. ¿Prometeréis soportar los berridos en las celebraciones? Ya sabéis que no se puede hablar despacio ni bajo cuando se junten más de cuatro familiares sin asustarse ni agobiarse. ¿Puedes promisar el grito en las reuniones de familia sin estar asustados o desesperados? Sabes cómo es imposible hablar lentamente o en un volumen cuando más de cuatro familiares vienen juntos y en realidad ¿Ves? 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 No, tú es el grito. No, tú es el grito. ¿Ves? 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 Excepto todo el comercio que tiene tía Albertina te ofrece tía Albertina si para comer ya o a la casa, eso incluye, chorizo, eggs, salchichón, chestnuts, or chorro reas, as well as the orujo arreglado that everyone knows in this family. Visitaréis al tío Manolo en Devesas, siempre que vengáis, llueva, cruene o caiga anchujos de punta. Visitaréis al tío Manolo en Devesas, cada vez que estés en el área, sea que llueva, llueva o caiga ancho. Para el galego, nada más pasar lo manzanal. Eso, detrás, detrás. Danolo, levanta la mano. Hoy ha venido a verte él. Para el galego, nada más pasar lo manzanal. O también podés falarlo, cuando se topen las tres irmán, ya sea en Vegis, Arau o Winterthur. ¿Aceptaréis que cuando os muerdan un carrillo es un símbolo, una muestra de cariño y no de canibalismo? ¿Qué? 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 No, 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 mira, mira. No, 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 mira. Te cuesta, pero sí. aceptaréis que un Kindos llora, que no es de tristeza, y si en su caso no fuera, diréis, como dice Lalo, que es de emoción, niño, es de emoción de hacernos aquí todos juntos. ¿Puedo aceptar que cuando un Kindos llora, no es de tristeza, y que, si hubiera de tristeza, deberías llamarlo como Lalo. Solo emociones, niño, es emocionante llora de ver todos nosotros aquí juntos. En último, ya aceptaréis que cuando no os digan lo que hay para comer, os puedan contestar con que hay de comer quiscas dormida, o a lengua de preguntadores. ¿Cómo te vas a decir el quiscas? Bueno, pues una vez acercados los santos sacramentos, procedemos con la gachaba, a daros la bendición. Y como diría nuestra buena Edina, cuando aquel se iba de viaje, y el matrimonio es un viaje que dura mucho y se disfruta, ¡Vad de Aspacio, niños! ¡Vad de Aspacio! ¡Vad de Aspacio! ¡Vad de Aspacio! ¡Vad de Aspacio! Sí, ahora que hayas aceptado los sacramentos, nos promocionamos a las bendiciones a la gacha. Así que ya lo hicimos. Y como tu madre, Edina, decía, cuando alguien se haga en un viaje, y el marido es un viaje長ísimo que debería ser enjoyado, ¡Mámonos, niños! ¡Mámonos! ¡Mámonos! ¡Gracias!